¡Como ayer el galón me fue a caballo! ¡Cuanta bien sobre ruedas vamos diariamente a trabajar! 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 ¡Cuanta bien sobre ruedas! ¡Cuanta bien sobre ruedas vamos diariamente a trabajar! ¡Cuanta bien sobre ruedas vamos diariamente a trabajar! ¡Cuanta bien sobre ruedas vamos diariamente a trabajar! ¡Cuanta bien sobre ruedas! ¡Cuanta bien sobre ruedas vamos diariamente a trabajar! 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 Esta letra parece una bíblica. El guerrero está marcado, el río que está marcado, somos el origen de este mar, el gente de la sociedad. Ya no puedo más seguir trabajando en mi ley, los quieren sanar la presión del pueblo. ¡Ven! 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 ¡Gracias! Mucho terrorista, poco información Si la Unión Soviética no era transculpable Otro fin del mundo, otra decepción La inversión marciana suena inestable Y el virus del miedo sigue indesentable Y el virus del miedo no lo va a dar Hoy bien podés tirarte el cañón A cruzar con el dedo a quien te pareja Podés volver a encender el fogón Acerque la llama de tu infierno a pereja Que el virus del miedo siempre prevaleca Y el virus del miedo no lo va a dar Y el virus del miedo no lo va a dar Pero no saber si mi me gana tiene Ni tras de mi trinchera tan gasapado Y si ya se va, y si recién tiene Y si se ha quechino en algún lado El virus del miedo tan tan calcado Y el virus del miedo no lo va a dar Y habrá que volver a jugar a la mancha Jugar a la mancha del coronavírio Poner tapabocas, salir a la cancha Que pueden matarnos sin tirarnos tiro Y bombas garagadas Está demostrado que nuestro enemigo Anda camuflado Y que en ningún lado estamos protegidos El virus del miedo ya lo han conseguido Y acá no queremos nada de corona Nada de realeza ni su majestad Princesa monarca no nos interesa Esa ya consigna hay que retornar El virus del miedo no lo va a ganar Y el virus del miedo no lo va a ganar Y el virus del miedo no lo va a ganar Y el virus del miedo no lo va a ganar ¡Veo! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.